Vamos al último, este es el último David Mulqués, con guitarra señores El día sale bajo, el ruso gol, mantenía 3.2 El miembro aquí, Sabra, París, Corónica, Margarita Gracias por la compañía, Margarita Gracias, me están matando con el ritmo el hipocitario Gracias, me están matando con el ritmo Lágrita cada uno Al punto entre tres, si manejlo Lágrita cada uno Dónganse dos inclined Más sin cosa navarra Lágrita cada uno No te accepté Está abajo Vayarieros no te atrapan La segunda zona Lágrita cada uno ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Nos vamos con esta música! ¡Gracias chicos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!